Es día de solemnidad para la patria y no deja de estremecer la recordación de nuestros caídos en misiones internacionalistas ya en el 33º aniversario de la Operación Tributo. Aquí la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales ha sido compañía permanente durante esta jornada histórica que familiares de los caídos y el pueblo de Cuba no olvidan. Cada 7 de diciembre en esta necrópolis cienfueguera se escucha el canto al amor por Cuba, los versos más profundos dedicados a la memoria de los hijos valerosos y el sentimiento de dolor que embarga a todos cuando conmemoramos además el aniversario 126 de la caída en combate del general Antonio Maceo y su ayudante el joven Capitán Panchito Gómez Toro. Quizás nunca imaginamos que al pasar el tiempo la heroicidad casi mística de aquellos valientes cubanos se nos haría huella necesaria y luz, colmaría desde el honor y la dignidad nuestro hacer cotidiano y entenderíamos mejor y más por qué esta pequeña tierra llamada Cuba nunca podía ser esclava ni sometida. Aprende los más jóvenes del estirpe que dignifica la nación y siguen esa ruta al iniciarse en las filas de la militancia juvenil, en tanto fueron también reconocidos los 12 delegados que representarán a la provincia en el Congreso de la Centenaria Federación Estudiantil Universitaria. Homenaje perpetuo al Titán de Bronce, el Capitán Panchito Gómez Toro y a los caídos en misiones internacionalistas. Es fecha memorable en la que el pueblo evoca su sentir desde este panteón de los mártires caídos en la defensa de la patria de Cienfuegos. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.